Hace 15 años yo tenía un perro que se llamaba Turco y a cómo le encantaba jugar a la pelota. Y cada vez que decía, ¿y la pelota? Se ponía como loco y nada más ya sabía que era el momento de jugar y ponerse en acción. Se la aventaba e iba detrás por la pelota apasionadamente y enfocadamente para agarrarla. Y hay veces que le mandaba yo dos pelotas, pero en momentos de segundos siempre escogía una y iba por ella solamente por una pelota y agarraba la pelota y no la soltaba para nada. En el emprendimiento hay veces que tenemos muchas pelotas con las que queremos jugar y no sabemos con cuál jugar. Es más, queremos jugar con las dos, pero no se puede. Muchos emprendedores cometen ese error de querer malabarear muchas pelotas a la vez y no se enfocan y no tienen los resultados que ellos quieren. Entonces, aquí lo que se debe hacer es concentrarse en una sola pelota y como mi perro turco, si se la avientan o la aventamos, es irse detrás de ellas, enfocarse y jugar con ella apasionadamente y no soltarla. Entonces, aquí la invitación es decidanse por una pelota por el momento y vayan detrás de ella apasionadamente como mi perro turco y ese va a ser el secreto de que ustedes en su emprendimiento tengan éxito o no. Y eso es lo que ayudamos en las mentorías de Yujo. Si tienes muchas ideas y no sabes con cuál pelota jugar, pues nosotros te podemos ayudar a escoger una y tratar de jugar con ella. Y si con esta pelota no te gusta, bueno, podemos ya después tratar la otra. Entonces, aquí te ayudaríamos a escoger aterrizar esas ideas y empezar a jugar con esa pelota y aventártela para que empieces a jugar apasionadamente. Visítanos a nuestra página yujo.space o visita nuestras redes sociales Yujo Centro de Desarrollo Emprendedor y vamos a jugar a la pelota del emprendimiento.